Hola amigos de Sports Venezuela, aquí estamos nuevamente ahora con el señor Leandro Soto de la 990 AM y de 5 Razones Deportes Network también, y hoy vamos a hablar también un poco de béisbol nuevamente para seguir en esta onda con los playoffs de la Liga Americana, esta vez con el juego del Comodín y lo que le sucedió a los atléticos de Oakland, el famoso Moneyball que los llevó, los trajo hasta la post-temporada pero que ahora no pudo nuevamente superar la primera instancia, los atléticos de Oakland ni siquiera pueden llegar a una serie de campeonatos desde aquella vez que lo hicieron contra los Tigres de Detroit y fueron barridos en aquella ocasión ¿Qué pasa con el Moneyball? ¿Qué pasa con los atléticos de Oakland? ¿Y por qué no funciona en estas series de post-temporada? ¿Qué tal Alejandro? Muchas gracias por tenerme aquí en este segmento hablando un poco de béisbol, que es lo que tanto nos gusta yo creo que todos aquellos que vimos la película de Moneyball protagonizada por Brad Pitt ¿Te gustó? Me gustó, me gustó, claro, es un clásico del béisbol y del cine, pero entendemos un poco lo que significa Moneyball porque va más allá de simplemente la sabermetría como algunas personas quieren hacerlo entender hay muchas cosas involucradas, está la economía, está también involucrada obviamente los números ahora con la sabermetría se ha ampliado eso un poco más y también está involucrada agarrar peloteros en ciertas instancias que quizás no tienen más oportunidades dentro del béisbol y están buscando esa última oportunidad que les dé el brinco al éxito ¿Por qué no ha funcionado? Caramba, porque a veces en el béisbol no todos son números y una ecuación, que es lo que es el Moneyball encontrar el jugador que tuvo X número de bases por bolas con el jugador que se ponchó X veces y sumar esos números a ver qué resultado te da en características con otros aspectos del juego, ¿no? De eso se trata el Moneyball y siento que se han dejado llevar solamente por eso y no han ido a buscar ese Justin Berlander o ese Charlie Morton que en el día de ayer en el juego del comodín de los atléticos contra Tampa Bay fue tan difícil para los atléticos descifrar en las cinco entradas, ¿no? Así es. Bueno, ellos tuvieron a John Lester recuerdo en aquel juego del comodín contra los Reales de Kansas City ganaban 5 a 1, creo, en el octavo inning con Lester en la lomita y al final Kansas City terminó remontando Pero era John Lester en aquel entonces Antes de los cachorros de Chicago, sí Exacto Sí, no venía quizás en su mejor momento, pero bueno En todo caso, no les ha funcionado a los atléticos de Oakland este sistema Ayer perdieron en el juego del comodín Perdieron contra otro equipo que se parece mucho a ellos en ese sentido Los Reyes de Tampa Y ya vamos a hablar de ellos más adelante en esta serie de videos Pero algo pasa con Oakland Con este sistema de Oakland Con esta manera de hacer las cosas Que les funciona para 162 juegos Ya son dos campañas seguidas Ganando más de 90 juegos Y eso obviamente 96 en esta temporada Eso te da a entender de que realmente sí funciona A largo plazo Ahora lo que comentabas No tienen esa serie de haces Como para en una serie tan corta Claro Marcar la diferencia Y clasificar hacia la post temporada Y hablando un poco del money volley De la pelota pequeña Para cerrar este segmento De los atléticos de Oakland ¿Qué pasó ayer con Jorickson Profar Con las bases llenas? Curva adentro Perdiendo por una carrera Perdiendo por una carrera Era la del empate, Leandro Y al final Si te das cuenta Si haces el recuento del partido Jorickson Profar fue de los que mejor batió Se fue de 3-2, 4-2 Pero en ese momento Termina fallando con las bases llenas Y creo que La única oportunidad así Importante que tuvieron los atléticos Y hay que decirlo antes De ir con el comentario de Jorickson Profar La carrera que más me gustó De todo el partido ayer Fue la carrera de Marco Simian Que conectó a Roletazo a tercera base Lanzó mal Brocio a primera base No levantó el piconazo Yandy Díaz en la primera Almohadilla Y Marco Simian Usando su velocidad Llegó de primera a tercera Y luego entró en un fly de sacrificio Para anotar la única carrera de los atléticos Manufacturando carreras De la manera old school De la manera vieja, ¿no Alejandro? Lo que me quieres decir Es que no te gusta esta lluvia de honrones Que hubo tanto en el juego De los nacionales contra los cerveceros Como en esta de los race y los atléticos Sí, gracias a un ser supremo Y con los nacionales No se ganó por el honrón Al final del día, ¿no? Porque Sí, fue el hit de Soto Exacto, el hit de Soto El error allá De Grissom en el right field Pero en este juego De los atléticos contra Tampa Bay El honrón sí fue el rey Y sí dictó La diferencia De por qué Ganaron los Tampa Bay Rays Ahora En lo de Jurisom Profar He escuchado muchos comentarios Acerca de De esa instancia del juego De esa circunstancia Y Que dicen que Que eso tiene que ver Con el reflejo Que lo primero que tú haces Cuando viene la pelota Es quitarte del medio Sí Pero Porque eso es como Si yo te voy a dar un golpe Lo primero que vas a hacer Es esquivarlo El instinto de supervivencia Exacto El instinto Del ser humano Es esquivarlo O protegerse, ¿no? Entonces eso es lo que Claramente hizo Jurisom Profar Pero cuando estás En esa circunstancia del juego Tú estás pensando En cada una de las posibilidades Que existen Sobre todo en dos strikes Cualquier pichón Que esté cerca Bueno, a ver si me pega Y empatamos el juego Y más con una curva Como fue ayer Porque muchos comentarios También Que vamos a ser adultos Porque después se puede lesionar Y después nos lo incitan Para el resto de los playoffs Bueno, mira Ahí quedó el juego ¿No? Porque si Ya no hay más playoffs Ya no hay más playoffs Si tú anotas esa carrera tercera La circunstancia del juego Es completamente distinta Y Charlie Morton Puede estar lanzando Hasta diferente Y el outcome El final El resultado Pudo haber sido Algo diferente Para el equipo De los atléticos De Oakland Le faltó quizás Un poco de malicia A Profar Para dejarse pegar Esa curva Que venía bastante lento Y le hubiese pegado Una de las pantorrillas Hay que ponerle la pierna Y a Harrison Profar Muy mal Muy mal hermano Bueno Gracias por acompañarnos Vamos a hacer esta serie de videos A lo largo de la post temporada Con cada una de las series Los temas de debate Que se vayan dando Y nos reencontramos pronto Por esta vía No me vayas a invitar Ricardo Montedeo Que ese muchacho No me lo invite ¿Y Renato y Broderick? Tengo que pensarlo Ok No me vayas a invitar